Bienvenidos a Bon Cocina. Bueno, hoy vamos a hacer esto que están viendo en mis manos. Es una decoración sencilla pero muy bonita porque ahora viene la época de las fiestas, primeras comuniones, bautizos, bodas. Y ya ahora la nueva tendencia son estas mesas bien decoradas y como ya se los había dicho en un vídeo anterior, me he hecho un curso de decoración y diseño para eventos y yo les voy a enseñar cómo con muy poco dinero podemos quedar muy bien para una celebración. Bueno, vamos a necesitar una copa, sea de plástico o de cristal. De cristal queda mejor, pero de plástico porque nunca falta quien lo rompa. Así que bueno, vamos a necesitar una copa, cereal, frutos rojos. Estos pueden ser congelados o naturales, pero recuerden fruto rojo porque eso le da mucha vida a todo. Mermelada del sabor que quieran, pero que sea roja. En este caso estoy utilizando una de frambuesa, yogur de fresa o frambuesa, como quieran. Y chispas de chocolate, eso ya si quieren y si no lo ponen tampoco importa. Bueno, vamos a empezar primero por la mermelada. Y aquí el chiste es ir cubriendo las paredes porque las paredes son las que van a sobresalir. Ponemos mermelada, una capa, muy bien así. Después vamos a incorporar cereal. Igual, recuerden siempre trabajar de afuera hacia adentro para que nos vaya quedando nuestra decoración. Finalmente, no ponemos muchas, más o menos, vamos a poner ahora yogur. Volvemos a trabajar de afuera hacia adentro. Con mucho cuidado de no manchar, si manchamos no nos preocupamos. Al final lo limpiamos y nos queda perfecto. De afuera hacia adentro. Ya verán que van a quedar muy bien en algún evento donde ustedes den cosas nutritivas, no se gasten mucho y lo pueden hacer en su casa. Eso es lo mejor y sobre todo es que van a quedar muy bien. Luego vamos a este tipo de eventos y decimos, ¡Uy! Súper caro, súper lujoso, contratan gente y demás para hacer ciertas cosas, pues ustedes van a quedar muy bien con tan poquitos. Volvemos a agregar cereal. Agregamos nuevamente mermelada. Igual, de afuera hacia adentro. Para que lo que luzca se quede por fuera. Nuevamente con cereal. No llegamos hasta el tope, sino un poquito menos. Y decoramos con frutos rojos. Ese va a ser nuestro sello. Y ya es opcional, si ustedes quieren ponerle chocolate, yo le pondré. Pero si no, tampoco es un paso que no sea de vital importancia. Un poquito nada más. Es como para darle un toque más. ¿Qué tal? Así de sencillo ya estamos listos para cualquier evento. Espero que les guste. Espero que lo hagan y disfruten de algo nutritivo que les va a hacer quedar muy bien. Nos vemos en el siguiente video. Bye. No olvides suscribirte a Bon Cocina.